Tierra de la Tierra Tierra de la Tierra Tierra de la Tierra Exploramos tierras lejanas Deseamos encontrar la comprensión de la libertad Del amor De lo inefable de la existencia Todo ello para descubrir el sentido de la vida Somos peregrinos del mundo En busca de nuestro propio significado La luz que se filtra por la ventana Empieza a incrementar su fulgor El polvo se transforma en pétalos de rosa Flotando a tu alrededor Te envuelve un torbellino Me extiendes tus brazos El resplandor crece hasta dejarme ciego Y cuando vuelvo a ver Ya no estás No te vayas Quédate La luz que se transforma en pétalos 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Hay algunas noches cuando el sueño juega tímido, distante y desdeñoso, y todos los engaños que empleo para ganar sus servicios a mi lado son inútiles, como orgullo herido y mucho más dolorosos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Uno, dos... pero soy como el ave fénix que regresa de sus cenizas. Mi sangre carmesí se hace cobalto, mi alma es de titanio. Mi sangre carmesí. Mi sangre carmesí se hace cobalto, mi alma es de titanio. Mi sangre carmesí se hace cobalto, mi alma es de titanio. Mi sangre carmesí se hace cobalto, mi alma es de titanio. ¡Gracias! 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 No es el mismo ningún día. No hay dos noches parecidas. Dos besos que se repitan. Dos miradas en los mismos ojos. Ayer, mientras tu nombre en voz alta pronunciaban, sentí como si una rosa cayera por la ventana. Ahora que estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. ¿Rosa? ¿Cómo es la rosa? ¿Como una flor o como una piedra? ¡Gracias! 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 Gracias.